Aplausos is Aplausos Pablo Ven aquí Le voy a tomar las ruedas No hay más ruedas Si me haces ¿Eh? Si me va bien Vaya 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que se vea todo! Que alto... Hay que hacerlo eh... Pablo, a ver cuando aprendes... Si yo no voy a salir aquí... Que dieran... ...ese puto paso... ¡Ahhh! ¡Bien! ¿Sabes a quién se parece? ¡Bien! A Fabrizio Berto ¡Bien! 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 Un pase. 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 Un pase.